Un niño que viajaba en una camioneta junto con su madre murió cuando una avioneta que tenía dificultades para regresar a un aeropuerto en el sur de Florida cayó sobre el vehículo en una calle residencial fue lo que informaron las autoridades apenas este martes. Dos personas que viajaban en la avioneta murieron en el accidente de lunes por la tarde que quedó grabado en la cámara de seguridad de un vecino. La madre del niño resultó herida pero recibió el alta del hospital horas después. La avioneta acababa de despegar del aeropuerto y regresaba minutos antes de las 3 de la tarde por lo que posiblemente sufrió un desperfecto al despegar. Si te gustó la información comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.